A este alcalde nadie le ha preguntado. Si Cartagena a alta velocidad, que tenemos que formar parte del nuevo consejo, y yo pienso formar parte de ese nuevo consejo porque ha cambiado la corporación, pues hasta ahora era el alcalde de la localidad el que decía dónde tenía que ubicarse. Creemos que, de manera civilina, la señora Barrero engañó a Adif, con la concurrencia posiblemente de los técnicos de Murcia, de las personas que estén en esa sociedad de alta velocidad de Cartagena, diciéndoles que con el dinero que iban a sacar de los terrenos de la antigua estación sí iba a poder pagar la nueva estación. Obviamente nadie le dijo a Adif que esos terrenos están contaminados, que están sin catalogar y que no se van a poder vender porque no son edificables, ahora mismo no se puede edificar ahí. Por lo tanto, eso ya se le desmonta a Adif de entrada. Y después, ¿qué necesidad tiene Cartagena ahora mismo de llevarse la estación a otro sitio? Aparte que es compromiso de este alcalde y del resto de la oposición, del Partido Socialista también, que la estación se quede donde Víctor Beltrín. Por lo tanto, como nos dijeron en su momento en Adif, que era potestad el alcalde, el decir dónde se tenía que poner la estación, tanto el alcalde como la vicealcaldesa, el equipo de gobierno, quiere que la estación se quede donde dicen los cartageneros, que es en el centro. ¿Y si eso supone que no viniera, como decía hoy el portador del Grupo Popular, que no venga el AVE y tal? No sé si usted cree que eso... Pues sería una venganza del Ministerio, porque si son 800 metros los que hay, desde el Mandarache hasta la estación de Beltrín, no veo cuál es la diferencia. Sería simplemente una venganza del Ministerio de Fomento. Ahora, ¿qué pasará en noviembre en las elecciones nacionales? No sabemos. ¿Habéis pedido reunión de la Sociedad Cartagena de velocidad para...? Pues esta mañana le he dicho al jefe del gabinete que pida reunión, lo que pasa es que tenemos que volver a nombrar a los miembros de ese gabinete, es decir, ahora mismo tenemos que nombrar a los miembros de Casco Antiguo, a los miembros de todas las sociedades en las que participa el Ayuntamiento. Entonces tenemos que volver a nombrar a los miembros que participan, parte del Ayuntamiento en esa comisión de Cartagena de alta velocidad, y escribir y pedir reunión y personarnos allí a decirle a Adif que no, que se olviden, que la estación no va a ir en Mandarache. Gracias.